¿Qué tal mi gente? Abandono bomba de Sandra Barneda del programa Así es la Vida. Todo tiene una justificación, no es que esté mala, no es que le haya pasado nada, pero sí que es cierto que nos extrañó ver solo a César Muñoz, que es el copresentador con ella en ese programa de la tarde, que sustituyó a Sálvame y que ya dura tres horas, ¿no? Como bien sabéis, desde que quitarán mía la venganza, vamos a tratar este tema porque, bueno, entiendo el abandono de Sandra Barneda, que evidentemente era coyuntural, y bueno, es porque está preparando el nuevo programa La Última Noche. De hecho, conectó en directo para presentar al nuevo copresentador de La Última Noche ese nuevo programa que sustituiría realmente a lo que conocemos como el de Luz. El plató es increíble, es grandísimo, está guapísimo. Otra cosa es que luego funcione. Sinceramente, si con Sandra Barneda no ha funcionado Así es la Vida, que digamos que era un poco el trasvase de Sálvame al Sal de Luz, dudo mucho que de Así es la Vida a La Última Noche, pues va a pasar lo mismo. O sea, es decir, creo que las audiencias van a ser parejas, ¿no? Bueno, el motivo de fuerza por el que Sandra Barneda desaparece de su programa en Telecinco, Sandra Barneda ha desaparecido este jueves de Así es la Vida, y este rostro le sustituye como presentador por una causa de fuerza mayor. Los espectadores de Así es la Vida, que hayan conectado este jueves con el programa de Telecinco, se habrán visto sorprendidos al ver cómo Sandra Barneda no aparecía como presentadora. Así era César Muñoz, el copresentador del programa, el que se hacía cargo en solitario del magazine. Tras varias conexiones con reporteros, se ha desplazado a los lugares de la actualidad y presentar a los colaboradores, César Muñoz expresaba su malestar por haberse quedado solo al frente del programa y que Sandra Barneda lo hubiera abandonado, evidentemente en tono de broma. Hoy me siento un poco Rosalía y me siento un poquito también Shakira, que me han dejado. Sandra no está y creo que se han ido con otro, confesaba César Muñoz. Esto de que se ha ido con otro va con segunda mira porque realmente conectó con la última noche, con el plató de la última noche, que estaban pues eso. Me imagino que haciendo las últimas pruebas y tal y presentó al nuevo copresentador que va a ser de la última noche, que no va a ser César Muñoz, va a ser otro. La verdad que yo no lo conozco, lo tenéis en pantalla. Yo no voy a ir a enseñar ningún comunicado contigo, yo quiero que me diga las cosas a la cara porque me has dejado esta tarde preguntar a César, a su compañera, en tono de burla, de broma, ¿no? Yo solo te dejo porque alguien que va a tener una última noche conmigo, Pablo González Batista, ¿vale? Que digamos que es ese señor que está en el plató de la última noche, sentado junto a Sandra Barneda. Es que nos ha pillado de ensayo general, explicaba Barneda sobre el motivo por el que hoy no estaba así en la vida. Es que al final tampoco he entendido muy bien por qué han querido hacer lo mismo que Sálvame. Es decir, como Sálvame y el de luz lo presentan la misma persona, bueno, pues vamos a jugar todas las cartas a que si sale bien lo de así en la vida, pues la última noche también tiene que ir bien. Entonces yo hubiera jugado otra carta, yo hubiera cogido a otro presentador o presentadora. Más que nada por eso, no vaya a ser que la gente ya relacione a Sandra Barneda con así en la vida y ya la última noche va a ser lo mismo. Me explico, la gente va a decir, bueno, es que es lo mismo. Si está Sandra Barneda y esto y lo otro y realmente la única que está es Sandra Barneda. Los colaboradores son totalmente distintos y hay algunos que me gustan bastante. Otra cosa es que luego nos guste, realmente no, pero realmente se está intentando hacer cambios. Otra cosa es que la gente pues sigue haciéndole el que activa Telecinco. Bueno, no obstante, Sandra Barneda era clara con su compañero. Tú y yo tenemos el día a día, pero él con él la noche. Pero seguía contando la presentadora en, antes de presentarle a César Muñoz, a su compañero, la última noche. No os peleéis, yo voy a pasar las tardes de lunes a viernes contigo y las noches de los viernes con él. César nos ha pillado ensayando con ganas de disfrutar esta última noche. Pero seguía contando Sandra Barneda mostrando a los bailarines que formarán parte del programa y todo el plató del programa producido por Cuarzo Producciones. A ver, yo tema de bailarines, eso es muy antiguo, ¿vale? Yo, sinceramente, no es por criticar, pero el tema de ver bailarines mientras que entran en un plató y estas cositas, no sé. Me recuerda mucho a O.T. y estas cositas, ¿no? Me parece a mí que ahí va un poco anticuado. Pero oye, en Cuarzo sabrán, ¿no? Que han tenido muchos programas de éxito. Bueno, va a ser un lugar donde va a existir el cielo y el infierno, donde va a haber un purgatorio. Es decir, ya están queriendo meter ahí, ya están queriendo meter ahí. Oye, como que no vamos a ser tan blancos. Que somos buenos, pero que también va a haber malicia. Y es verdad que hay algunos colaboradores que se las traen, ¿vale? Por eso creo que están corrigiendo lo que han hecho con Así en la Vida. Que deberían haber metido más gente cañera. Han metido ahora a José Antonio Avilés, pero realmente, no sé. Yo creo que si hubieran metido a Gemma López, a Kiko Matamoro, de forma excepcional, como personas de Sálvame, yo creo que eso hubiera funcionado un poco mejor. Creo que sí. Y se les hubiera dejado que se levantasen, gritasen, como hace Kiko Matamoro. Es que es lo que os digo. Se han cargado un programa que sí, necesitaba retoque. Necesitaba quitar a María Patiño, a Jorge Javier y a Kiko Hernández. Y yo creo que con el resto, con una dirección más moderada, creo que hubiera estado bien. Pero en fin, poco a poco Sandra Varneda explicaba en qué consistía este nuevo programa para el prime time de los viernes, que tomará el relevo de Viernes de Luz. Desde esta misma semana vamos a hacer una fiesta cada viernes, insistía Sandra Varneda. Tenemos que hacer que cada noche, una noche especial, como si no hubiera un mañana, postillaba Pablo. Por ejemplo, tras ello, Sandra Varneda le preguntaba a César Muñoz por cómo estaba ante su debut como presentador en solitario. Yo estoy muy bien, como el niño de solo en casa, y voy a dar vueltas por el plató. Te voy a echar de menos, Sandra, reconocida al extremeño. Tengo la suerte de estar muy bien acompañado por la tarde y la noche de los viernes. César, yo también te echo mucho de menos de corazón, pero pásatelo muy bien y disfruta porque así es la vida, ¿no? Queriendo terminar un poco con la frase del nombre del programa. Y bueno, hasta aquí tengo para leer, o no sé vosotros qué pensáis sobre este nuevo programa. Si pensáis que va a funcionar, si pensáis que no va a funcionar. Yo creo que si se hubiera buscado a otra cara visible, es decir, yo entiendo que se había puesto muchas esperanzas en Sandra Varneda. O sea, realmente en el reality que estaba presentando y en algunos programas como Viva la Vida, que también creo que lo llegó a presentar algún tiempo, en Viva el Verano y todas estas cositas, yo entiendo que sí, que bueno, le iba bien y tal y cual, que bueno, podía ser una de las cabezas visibles incluso. Creo que hubiera sido una de las personas, no sé si idóneas, pero para presentar quizás Gran Hermano Beat, después de la experiencia de la Isla de las Tentaciones, creo que era para mí la idónea para presentar el reality y no me la veía tanto para este tipo de programas, sino más para reality, no por nada, sino porque creo que ahí es donde lo ha petado, ¿no? Y bueno, al final nos encontramos con que la gente va a relacionar así en la vida con la última noche porque lo presenta la misma persona y van a decir, bueno, si esto es lo mismo que vemos por las tardes y en las tardes no me gustan, la noche tampoco la voy a ver. Si he estado obteniendo un 7, un 8% de audiencia, un 9 el mejor día en las tardes, pues en la noche no creo que vaya a ser mucho mejor. Y ya después estamos hablando de que los viernes son muy fuertes, bueno, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes en Antena 3 y en algunas ocasiones incluso cuando está Masterche y algún otro programa así o el Grand Prix que lo está petando los miércoles, Televisión Española. Así que, ojito, le veo muy mal futuro a la última noche, muy a mi pesar porque queríamos una sustitución de Sálvame y al final Jorge Javier y esta gente están así, como diciendo, es que éramos unos cracks, eso es lo que más me jode. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.